Panorámica de la Ciudad de México, la radiación solar se encuentra en niveles altos. Twitter, arroba webcams de México, el sistema de monitoreo atmosférico reportó este jueves que la radiación solar en la Ciudad de México se encuentra en niveles altos por lo que la dependencia recomendó usar protección extrasolar. En el reporte de las 12 horas, el sistema de monitoreo atmosférico recomendó a los habitantes de la Ciudad de México que es necesario mantenerse extra protegidos contra la radiación solar UV. El sistema de monitoreo atmosférico pidió usar ropa de algodón, de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV. Además, el sistema de monitoreo atmosférico detalló que es necesario aplicar un protector solar con FPS-30 y tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores. A través de su cuenta de Twitter, el sistema de monitoreo atmosférico detalló que los niveles en la escala del índice UV se encuentran en 9, por lo que pidió protegerse. Jue 12 O'Clock CDMX, June 21, 2018 Pronóstico del clima para la Ciudad de México El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pronosticó para este jueves en el Valle de México cielo nublado durante el día con tormentas puntuales fuertes por la tarde y noche. Precisó que para este jueves se prevé cielo nublado con bancos de niebla o neblina y lluvias dispersas por la mañana. En horas de la tarde y noche se prevén tormentas puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el Estado de México y la Ciudad de México. Pronóstico viento de componentes sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 12 a 14 grados. En tanto que para el Estado de México se espera temperatura máxima de 22 a 24 grados centígrados y mínima de 8 a 10 grados. Te puede interesar, pronostican tormentas para la Ciudad de México. Termómetro marcará 24 grados. Con información del sistema de monitoreo atmosférico, el CDMX, clima, radiación solar. Para seguir leyendo, Bansico aumenta tasa de interés referencial a 7,75.